Esto me lleva para nuestro amigo Jonathan de Manuel Tamaulipas que está en USA Con mucho cariño para él, dice, suéltala ¡Báilala compadre! ¡Báilala compadre! ¡Báilala compadre! ¡Báilala llorasta! ¡Báilala compadre! ¡Báilala compadre! Ya llegó el manicero, ya llegó 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 Llegó, llegó con Carlos Pé, compadre Ahí en Pijuy, hasta Manuel Tamoli Pasa la cabeza de la batería, compadre Vamos a hacerle a los amores, mi compadre Pijuy O si, vale Así suena en el andamá, tamo limpo, señores Oído Y esto se va hasta Cadreita, Nuevo León El Torugo Rodríguez El Pijuy Te sacan las tecates Si, vale Si, vale Ya se va el manicero, ya se va 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 Televisa y TV Seca grabando esta noche Claro que sí, señores Sa, 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 sa Baila, señores Un saborcito de galope Hay que hablar de ser hoy para el amigo Jonathan del Facebook Gracias pormigo, Jonathan del Facebook Creo que sí Hay para nuestro amigo Jonathan, creo que sí Y todos los del Facebook